Hola muchachos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Siguiendo con el tema de los comandos en la práctica, y dando un pantallazo para que ustedes vean que en la práctica hay sistemas de comandos de distintas variedades, pero todos siguen una misma normativa. Acá tenemos otro sistema también híbrido. Esta tenemos una placa electrónica donde controla la velocidad del motor de la condensadora. No me gusta mucho esto, controlar la velocidad del motor de la condensadora, pero bueno, los sistemas están hechos de esta forma. El contactor del compresor con su relevo térmico, y el contactor este que vemos acá, el contactor del motor de la evaporadora. Y acá tenemos algo nuevo, que es un relevo de falla. ¿Qué va a pasar ahora? Nosotros vamos a encenderlo, ¿sí? Vamos a encender el sistema. Ahí pegó, y ahí arrancó el ventilador y el motor de la condensadora. Vamos a provocar una falla, vamos a parar el motor de la condensadora para hacer que el sistema se proteja, ¿no? Como ahí hemos hablado, los sistemas de protección. Vamos a cortar el motor. Ahí cortamos el motor de la condensadora. Ahí va a saltar por alta. El presotato de alta va a actuar y va a saltar, ¿sí? Y quiero que miren esto. Y quiero que miren esto. Ahí saltó por alta. Pero miren detalles. Este relevo es un relevo de falla, ¿sí? Y ahí se produce una retención del sistema. Ahí quedó pegado ese relevo. Y está avisando que hay una falla en el sistema. Pero quedó pegado con retención. Algunos no entienden ese tema, esa palabra, pero ya la vamos a charlar con la charla que estamos haciendo sobre los sistemas de comando. Pero ese es un sistema de parada por retención, ¿sí? No hay forma de que se vuelva al estado de normalidad a no ser que vos apagues el sistema. En este caso tiene un fusible en la parte de comando que si vos cortas el fusible, va a despegar el relé, ¿ves? Y va a actuar de nuevo. La única forma es que le despegue ese relé es cortando la alimentación o buscando la falla, solucionando la falla. Ahí cuando lo conectamos de nuevo, ahí va a arrancar el sistema de nuevo, ¿ves? Pero cuando levante presión, ahí va a saltar el relé de nuevo. Es un sistema curioso porque los presóstatos son normalmente cerrados. Digamos, cuando están trabajando, digamos, normalmente abiertos. Cuando están trabajando, están cerrados. Ahí está, ¿ves? Cuando están trabajando, están cerrados. Cuando se abre, cuando se abre, tiene que pegar este relé. Es algo raro porque vos decís, sí, cuando se abre, tiene que apagarse el relé. Porque si abrimos, apagamos la luz. ¿No? No es que abrimos y prendemos la luz. Abrimos y apagamos la luz. Bueno, en este caso, abrimos y tenemos que prender este relé. Estos sistemas así, lo vamos a ir viendo en las charlas, pero quería mostrarles en la práctica que en realidad existen sistemas medialmente complejos de comando y hay que entenderlo para poder abordar reparaciones así, ¿no? Bueno, muchachos, un abrazo. Siempre un gusto, ¿eh? Estamos en contacto. Si les gustó el video, un like. Se lo voy a agradecer. Y si no estás suscrito, suscríbete, que van a venir bien toda la información que estamos dando. Y para que recibas una notificación, aprieta la campanita. Pulsá la campanita. Che, como siempre, un gustazo. Te saluda Héctor, de Gobernado Villamaría. Un gran abrazo. Un gran abrazo.